Y que tal a todos, ladies y lados, sean bienvenidos a la parte 4 de GTA San Andreas. Estoy mostrando por primera vez la casa de los Johnson. En cuanto a esta parte, les diré una cosa creo que será en mayoría las misiones de Big Smoga las que voy a hacer. Porque es la única vergada que tengo aquí, así que hay que hacerla. Y ahí incluye, ya todos lo saben, la misión de perseguir el tren. No sé por qué muchos tienen ese pensamiento desde que se lanzó el juego que es una misión casi imposible. Pero una cosa, o por lo menos no imposible, sino que extremadamente difícil. Y les demostraré, espero demostrarles, que no es para nada eso. Y no tarda mucho, tampoco. Pero esa no es la primera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ahora me acuerdo, esta es una misión de persecución. Ha, 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 ha. Oh, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Locke, homie, OG Locke. Ah, ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeffrey. I thought you was going to, uh, college. Ha, 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 ha. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stars out with that shit to get in the car, fool? What's your plans, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'm gonna be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a step of stone to greatness. Lo que dijo OG Locke de que ese sujeto se la metió doblada, saben bien de que se puede interpretar de dos formas. Y déjenme decirles una cosa. Ambas son verdad. Ya verán por qué. Seguro muchos se acuerdan de esta misión. Cuando nos encontremos al sujeto, lo sabrán bien. Ya casi llego. Este es el territorio de... ¿Cómo era? De los... Mierda, ¿cómo se... Casi se me olvida de los Vagos? Man, this is the spot. Ain't this Vagos hood? Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave Locke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Locke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Don't give up, player. Freddy, I've come for you, you motherfucker. Hey, Locke. Hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangsta. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Hey, Locke, get back here, nigga. You crazy. Hey, yo, back off me, CJ. All I got to protect my rap. Ooh, chase me, chase me. Hey, very funny, amigo. Por ahora no voy a hacer absolutamente nada. A ver si el gángster logra dispararle y matar. Estos eran los fallos que tenía en la misión. No sabía cuándo detenerme para atrapar. Se refiere... Eso, mira. Eh... A ver, vamos a hacer un cálculo. Ya que estudio ingeniería, estoy viendo con análisis. Vamos a hacer una fórmula. He llegado a la conclusión de que la velocidad de un culo es directamente proporcional a la longitud del cilindro entrante dividido en el tiempo de dilatación. No sé cuánto sería el tiempo de dilatación del culo de este que tengo ahí. Ahí. Estaba a punto de decir del que tengo ahí atrás. ¿Qué pienso son? Del que está sentado atrás de la moto. Ahí queda un poco mejor. En la parte trasera de la moto. Bueno, he llegado a la conclusión de que disparas para la mierda. Así que tuve que hacer lo mío. No te digas una cosa, CJ. Ja, 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 ja. ¿Estás solucionado? Ey, me gusta un buen moustache de mí mismo. Lo mantengo real. Me gusta que esos malos malos. Vamos, gangsta. Vamos a la grove. No, no. Tengo que ir a la dirección de este malo trabajo. Lo que quieras. ¿Quieres que caminar? Claro, vamos a caminar. Vamos, hombre. Vamos, técnico de higiene. Más honrados... Ey, me traigo a la burger shot de Marona Beach. Ay, vamos, hombre. Yo pensaba que estuvieramos ganando. Tú eres el boss. Porque soy chico, con la higiene en una... ¡Ay, ay! ¡Vamos a una misión como un supertecnicio, baby! ¡Vamos a esa mierda, hombre! ¡Vale a ti! ¡Oh, musclico y mierda! ¡Mamá, tengo 17 en la cabeza! ¡Puedes haber hecho eso ahí! ¿Porque lo hice en el joint? ¡Es raro ahora! Sí, supongo que es, gangsta. Ya se acuerda de varios momentos que pasó en la cárcel. Pero hay que llevar al técnico de higiene... No de higiene y de seguridad, solo de higiene. A su trabajo. ¡Muy bien! Ah, quizás pueda llegar a tocar una de las misiones de él. Pero por ahora estoy solo con las de Big Smoke. ¡Gracias por el viaje, CJ! ¡No seas un extranjero, tío! ¡Sí, por cierto! ¡Veo a ti alrededor! ¡Como un quarter pound! ¡Adiós! Sí, como pensaba. La primera misión de Uji Log es ir a robar un equipo de música que está instalado en la parte trasera de una furgoneta. Tengo que mover el esqueleto a una damisela y atraerla a los asientos de la furgoneta. Y bueno, dejarla abandonada y sacarle el equipo de música. Me van a perseguir algunos, pero no van a ser tan rápidos. No sé por qué tengo la sensación de que lo que puse, o yo, del mod que puse, o que yo mejoré bastante con los años. Se me hace que eran un poco más, por así decirlo, bravos los que me perseguían. Ahora, cada vez que escapo de alguien, o de algunos, al acto ya los paso y no los vuelvo a ver más, ni mirando hacia atrás. Supuestamente el mod que utilizo solo me permite utilizar resoluciones widescreen, no otra cosa. Ok, hay que curarse. Hey, yo te conozco. Me disparaste con una escopeta y después yo te atropellé y te la robé. Quizás la ambulancia llegó a tiempo, pero parece que estamos sin rencores. ¡Solo, chico! ¡Solo! ¡Solo, un chico! ¡Yo, Carl! Mira a la vez. ¿Qué te da aquí, qué? ¿Puncaguete? Los nosey mothafuckas no me quedan, piensan que soy Mr. Big o algo, pero no les digo nada. Para mí, es todo sobre mi hijo de mi hijo, Carl. Sí, lo que digas. La ganga es muy importante, CJ, lo sabes. ¿Te lo representas, baby? Sí. Mira, mi abuelo está llegando a la ciudad de México. Tengo que ir a la cocinarla. All right, Dan. Come on. No, 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 no. You full of shit. Don't be prejudices again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Okay. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here. Let me do the talking. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokey-o, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffee-o, up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to here on this, man. Fuck this. Get him, Smokey. Yeah, yeah, you gonna get that shit now. Get him, what you talk about. Yeah, motherfucker, Big Smokey. Remember that name. We gotta stick with him. CJ, this one's all yours, baby. ¿Qué habilidad que tiene? O sea, puede saltar. Miren eso. Ni las puntas le hacen daño. Incluso flota. Flota un poquito. No voy a hacer nada, no le voy a disparar. Quiero ver hasta dónde llega. O si por lo menos me tiende una emboscada y puedo matar a alguno de los suyos. Sé que esto resulta aburrido. Sería mejor dispararle directamente y olvidar todo el asunto. Pero hay veces en que si eres rápido te pierdes de muchas cosas. Y creo que eso me pasó en algunas misiones de los GTAs. Terminaba rápido y no veía lo que estaba más allá. Miren qué madera tan delgada. Igual se resiste a los saltos de dos hombres de quizás 80, 90 kilos. Ah no, CJ no es tan pesado. Sí, solo quiero seguirlo. Veamos si va a algún lado. Se quedó atascado. Debe de ir hacia sus territorios supongo. Este también es su territorio. Veo que está dando la vuelta en el cielo. ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí. Hay que ir a hacer otra misión de Big Small. Y creo que esta sí es la del tren. Aunque decía que todo el mundo era su primo. Pero no las cosas de su prima María. No te comienzas. Ahora sí. Vamos para allá a 20 años. Última noticia. Nos están robando. ¡Ey! Ibas camuflado o algo Ese no es el uniforme De un reportero O lo robaste Da igual No recuerdo si me disparaban a mi Cuando perseguí el tren o solo a Big Smoke Pero igual por las dudas Me curo Aunque sea una Una pequeña parte de la salud Una pequeña parte de la salud Te puede salvar Algo parecido así me pasó en Vice City Que por las circunstancias De la misión me quedó Un punto de vida Uno de cien Ok, a iniciar Hey Carl Keepin' busy I hope You know me Officer Tenpenny Yeah, I know you Carl I know everything about you Don't touch me You're a pig answer That's right Carl I got my eye on you And Like I give a fuck We're watching you Carl Motherfucker What was that all about baby You tell me Oh hell man They got they nose and everything Can't shit without Tenpenny Takin' the inches To hell with him Yeah, I guess What's really up Ain't thinkin' of takin' a lil' ride Three deep mention a lil' something That might put us deeper in the game Alright I'm down Where to smoke Unity station What we looking for smoke Some bogus cats Meetin' some San Fierro reefer Cuttin' some kinda deal San Fierro? I thought Northern Mexicans Don't mix with Los Santos S.A.s Shit, you got me? That look like them Motherfuckers clocked We gotta get those fools Un método 100% eficiente Para viajar sin pagar Follow that train Get me close, CJ I'm about to pop these fools Roll up on them, CJ So I can get a shot Mierda Qué misión tan difícil Tengo que Tengo que ser preciso Y no perderlo Va a ser extremadamente difícil Quizás apenas llegue A completarla Sin que casi se vayan A los A las venturas Porque primero se van A las venturas Vamos allá Oh, fuck Oh, I'm coming train Hey, let's get out of here Before the cops show, man Listo, ahí tienen su misión Del tren Ay, mierda Was it always like this? Was what always like this? Always fucked up around here Or is it because of the drugs? What do you think, man? I don't know That's why I'm asking you Yo Hey, hey Don't ask a wise man, friend Ask a fool That's what I was doing Well, if you're gonna make this thing personal I ain't speaking on it no more Esa era la única técnica Para pasar Eficientemente La misión del tren Y ni siquiera salieron del túnel Es solo mantenerse pegado A una distancia De una vía Hey, you better clear out, CJ I don't want those crash fools Trying to pull you into some shit All right, homie You be careful with those cats I'm gonna see you later Y estar a la misma distancia Que el vagón principal Voy a guardar esto Honestamente Yo también me acordaba Que era muy difícil Aunque Las primeras veces que lo jugué Creo que tuve que Reiniciarla unas Dos veces Tres veces Ahora la que sigue Es un poco Se diría difícil Al principio Porque Tengo que estar encubierto Y Los sujetos Unos rusos Tienen armas A los que nos vamos a enfrentar Eh ¿En qué momento Vuelven a aparecer los rusos? O creo que no Creo que Solo una misión más Eh Está aquí en Los Santos Más adelante Y no sé si en San Pierro O Las Venturas Hay otra aparición Hey CJ Baby what's up man What's happening Smoke Chilling Want to go for a ride Yeah You drive Alright We going downtown You think This better not be another cop Aaron man Nah man This is strictly for the homies I gotta be honest with you CJ We could be getting into some heavy shit baby What you into smoke? A lot of shit about to go down call Family's coming back Ball is pushing base Russian cats with nothing to lose About to bustle ants Russians Now all my life I've been told to fear the ruskies But I ain't never even met one Then the wall comes down And we all supposed to be friends Five minutes later My cousin gets laid out By some rusky fresh off the boat For real? For real Look Cole Before I walk in there I just need to know you down with this shit man Look Smoke We go way back We groves man That's what I'm talking about That's my dog Hey look If you hear shit start to pop off Come in there blasting Alright I'm down dog Hey baby From company Motherfuckers CJ get in here Oh there you are You look proper They blast like fools In this motherfucker Ice those fools CJ Big smoke You make big mistakes Watch yourself CJ I think they're pissed CJ Take the right And cover my ass Keep it up baby That's my dog Making y'all pay Voy a hacer otra cosa Voy a disparar Donde se me de la gana No se va a morir Por culpa de estos rusos CJ no pudo ligar Stick with me CJ We out of here baby Stick real close car Keep your head down the air Stick your shit in here You and your friends And that motherfuckers Tap me up That's my homie CJ Jajajaja Homie you ice cold baby Y que pensaba que los rusos eran buenos con las armas Me equivoqué Time to return the favor baby Get on I work in radio Who cares about saving for the future Here's a track for the guy That I did behind the clucking bell Last night They after us on the bike smoke Wait Any motherfucker that follows us Shit man They coming for us in the truck Don't tell me about it Take it off the road Pop it Damn Look at all this trap Get out of the way I'm coming through We got bikes on our six Smash your smoke Hold on tight baby Ah smoke No Pero si yo no hice la acrobacia Oh they hit a bus I'll never do this public transportation again Damn Roadblock Oh smoke These catches are organized It's something you ain't telling me man Look Carl All I know is they're real pissed with us right now Hold on though I got an idea Smoke what you thinking Blood control is a dead end man The hell with that We had to lose those cars Don't worry about that I know a way out Up past Grove Street The old sewer tunnel Oh man Watch out back Smoke is more bikes Pop they fucking brains out CJ Something happens to this motorcycle She suffers from epilepsy Something happens to this motorcycle Oh shit now the trucks found us again Man stop being so negative Focus on the good news Such as? We ain't dead And your trigger figure still works fool I think the gearbox is screwed up on this thing I can't get no speed Yeah who negative now bitch? Point taken I'll keep my mouth shut from there on Watch our backs Oh shit Oh man the car found a ramp Don't tell me about it Shoot Hold on Get us up that ramp smoke I'm on it baby We still got bikes on us man Man quit bitching to shoot as many them assholes as you can Move Don't loot that truck Go around them man Screw that We taking the scenic route Eh, what the fuck happened to the truck? Nice one CJ here we go Man I used to hate this tunnel when we was kids Hey we can reminisce later we still got company Don't these guys ever give up Don't these guys never give up Don't these guys never give up Esperen Que, que pasa con este túnel Que hicieron en el túnel Mmmmm Ah Mejor ni lo pienso We lost the smoke Man we better split up I'll take it another block and dump it Man that was some crazy shit back there Yeah for sure Listen We can't hang around here I'll see you later homie Much love baby Ahora entiendo de dónde vienen las sirenas En fin, espero que les haya gustado el video Si es así, por favor denle like y suscríbanse Eso me ayudaría bastante Así que ya estaré subiendo más videos de GTA San Andreas Así que esténse atentos a mi canal O también pueden seguirme por Facebook o Twitter Abajo en la descripción Y sin más que decir, nos vemos